Hola que tal, buenas tardes, en este video les voy a enseñar como ver Netflix de Estados Unidos pues estando en México o en cualquier país del mundo en este caso yo ya había hecho otros dos videos anteriormente pero como les había comentado estos métodos caen, siempre caen y aquí les traigo otro video de como tener Netflix de Estados Unidos en México o desde cualquier parte del mundo la única cosa que tenemos que hacer obviamente es tener una cuenta Netflix y tener descargado el programa que se llama Cyberhost una vez que lo instalemos vamos a descargar lo que es un... bueno lo vamos a abrir, no te piden una cuenta, te va a aparecer más o menos así esta pantalla así y tú le vas a dar hasta aquí, hasta el último y le vas a donde dice elegir mi servidor en este caso le damos aquí donde dice empezar voy a cerrar esto, tengo abierto Netflix, lo voy a cerrar en este caso yo tengo seleccionado un servidor que es de Nueva Jersey es el S01-L, no es un 1, es un L o I, no sé que sea, 0-9 en este caso pues la vamos a buscar, le vamos a seguir en el país de Estados Unidos hay bastantes servidores de Los Ángeles, de Phoenix, de todo y vamos a buscar pues el S, en este caso ya probé varios y el único que me funcionó es el que les comenté vamos a ver si lo encuentro aquí vamos a ver pues no lo encuentro, ya está todo seleccionado en este caso no es que Netflix, porque ya ven que desaparece que en Netflix ya aparece, hemos detectado que está usando un VPN o proxy en sí no es que Netflix te detecte que estás usando esa aplicación sino que las direcciones IPs públicas, o sea, las banean o sea, por ejemplo la IP pública, o sea, obviamente si se conectan muchos usuarios en este caso Netflix está detectando que están muchos usuarios conectados simultáneamente y se están colgando, o sea, las peticiones están viniendo desde una sola IP en este caso pues las banean obviamente, ¿no? en este caso pues en sí no te detecta lo que es el VPN sino que te banean la IP en este caso pues siempre va a ser VPN nuevos que no están baneados ni nada en este caso aquí tenemos seleccionado ya tenemos seleccionado lo que es este servidor Nueva Jersey ese uno a ustedes lo ponen, aquí le dan en buscar lo ponen y está conectando dice que ya está en Estados Unidos ahí está el tiempo no sé si se logra un poco ver bien porque ahorita tengo modificado el ISO de mi cámara en este caso aquí tengo aquí está la IP pública que agarró la 193.37.253.167 si nos vamos por ejemplo a Google y ponemos geolocalizador IP aquí nos aparece la IP la que nos dio y aparece como si estuviéramos en Estados Unidos en este caso ya pues voy a abrir lo que es la aplicación de Netflix ya la tengo abierta voy a poner aquí lo que es por ejemplo el Señor de los Cielos ya que esta por ejemplo aquí ya aparece ya que esta serie no se encuentra disponible en México solo en Estados Unidos si le damos aquí a Play tarda un poquito en cargar por el servidor y como ven carga sin problema le vamos a adelantar un poquito ya esta ya esta yo lo voy a quitar para que no me vayan a tumbar el video pero en este caso esta funcionando les dejare el link de los dos videos anteriores esos métodos actualmente no funcionan pero se los dejare para que los vean y vean lo más o menos como funcionan pues este estos métodos en realidad bueno ya se los explique más o menos pero pero les voy a dejar los otros videos en este caso pues denle un like a este video suscribanse al canal voy a sacar obviamente si este método cae voy a voy a subir otro video y otro y otro y otro para que ustedes siempre puedan disfrutar del contenido en Estados Unidos pues de mi parte si era todo ya pues suscribanse al canal compartanlo con sus amigos para que sus amigos vean Netflix de Estados Unidos y hasta luego